Viajando voy Buenos días, buenos días, buenos días para todo el país, para toda la República del Paraguay y el mundo con este grupo de angelitos que tengo a mi lado. Estoy comenzando Pulso Urbano, Domingo de Ramos, todo es paz y amor, todo es felicidad. Llegó Jesús a Jerusalén y estamos contentos. Qué hermosa misa con la alegoría que hizo la gente de Domingo Sabio. Grandes amigos y amigas tengo ahí en la parroquia Domingo Sabio. Qué hermosa representación y qué lindo mensaje. Pero ya estamos acá y hoy comienzo con Alexis, de Punta en Blanco. Alexis, buen día, ¿cómo estás? Hola, Mario, Rolando, Blanca, Julio. Les saludo a los compañeros, a los televidentes. Mucha información de noche y madrugada y una muy lamentable y sangrienta por ser, no vamos a hablar de ese caso, de los cordianitas. Yo quería comenzar para arriba. Te queda bien el blanco y negro. Te queda muy bien el blanco y negro. Muy bien, ¿eh? Bueno, don Rolando Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, Mario. Buen día, buen día a toda la gente que está del otro lado. Gracias por acompañarnos este domingo. Hay mucha gente que ya va a hacer el puentazo. O sea, tipo, lunes, martes, miércoles, chao, ya viajaron. Algunos el viernes ya se fueron. Sí, el viernes ya se fueron. Sí, un viaducto. Más que un puente. Qué gusto, bueno. Porque el miércoles ya es asueto para la función pública y entonces muchos ya... ¿Qué lindo? ¿Banco será que hay el miércoles? ¿Banco? Hay que averiguar. Capaz que hasta mediodía o un poquito más. ¿Y el sector privado, ¿para cuándo? El sector privado no descansa. Don Día Blanca, López, ¿cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, sería importante mañana ir al mercado a buscar un poco de jaguareteca, a buscar un poco de anís, manzanilla para lo que se venden, un poco de salvia para todo lo que se va a comer en estos días santos. Y bueno, a disfrutar con la mejor onda, que no haya accidentes, que todo vaya bien, ¿eh? Y bueno, tengo la sensación de que la producción nos preparó chipa para que hoy tengamos un ambiente de semana santa. Así que gracias a la producción por acordarse. Julio, Julio, lastimosamente Paraguay no tiene seguido así de amistoso, pero bueno, mucho fútbol internacional. ¿Cómo estás? Bueno, no hay fútbol local, pero sí hay muchos partidos a nivel internacional, Mario. Por ejemplo, se disputaron los partidos de repechaje de la CONCACAF, es decir, ya están todos los grupos de la Copa América conformados. Paraguay en el grupo de la muerte. Ya tuvimos luego la suerte de caer en el grupo, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, y ahora Costa Rica le ganó a Honduras. Entonces, tres rivales muy complicados para la Copa América. Bueno, bien, nos ubicamos y Rolando nos va a ilustrar sobre el estado del tiempo. Saludamos a Kiara, que está a vacaciones. En fin, ¿qué disfruta de ti? No creo que esté viendo, Kiara. Lindo, lindo día hoy, Rolando. Sí, señor. Lindo día. 25 grados 8, la temperatura. Mucho se pregunta cómo se va a comportar el tiempo. Así es que ya vamos a ver lo que dice meteorología. Mañana soleada, con mucho sol, no obstante, muy agradable. Vamos a los datos actuales del tiempo. A ver. Ahí está. 25 grados la sensación térmica. Es similar la humedad del 62%, vientos a 16 kilómetros por hora. La máxima para este domingo, apenas de 32 grados. Así es que va a ser una jornada muy, muy agradable. ¿Cómo se va a comportar el día a lo largo de este domingo? También vamos a ver. Para la mañana la máxima será de 28 grados. Para la tarde, 32 y por la noche, 27 grados. Ahora bien, Semana Santa, el tiempo. Vamos a ver cómo se va a dar estos días, cómo se va a comportar el tiempo. Vamos a tener estas temperaturas. Van a continuar. Lunes, 22 grados de mínima. Amanecemos así. Cielo parcialmente nublado. Y una máxima de 33 grados. Hasta ahí se aguanta todavía. El martes, martes santo, 21 grados de mínima. 34 grados de máxima. Y para el día, miércoles, va a ir subiendo un poquitito la temperatura, 22 de mínima. 35 grados de máxima. Bueno, así está el día. Ya cambiaron su reloj, que ya trazaron. Bueno, automáticamente los celulares y los Smart TV. Pero el resto hay que hacer la vuelta de una hora para atrás. A algunos les gusta, a otros no. Uno llega más descansado. El reloj de la Paris. El que, el que, ese tiene que mover. Eso no se mueve solo. No, hay que mover algunos. Y sobre todo en la discusión histórica. Ahora da gusto porque ya hay sol de mañana, temprano. No hay que salir en la oscuridad. La gente que va al colegio tempranito con sus hijos a las 5 de la mañana va a tener ya 5 y media. Un lindo día soleado. Pero de tarde va a oscurecer más rápido. Bueno. Entonces, siempre es el yin y el yang. Al fin y al cabo. Pero bueno, ¿a vos te gusta oscuridad o no te gusta? No me gusta. Ah, no me gusta. Comenzamos mal. A mí me encanta. Qué bien comenzamos. Vamos a pelearnos ya de entrada. Bueno, no, no, mentira. Porque hay temas más serios. Por ejemplo, otra vez, la oscura sombra del feminicidio en Paraguay. ¿Qué tema este? ¿Cómo quiere matarle el hombre paraguayo a su ex mujer cuando esta le dice, no da más esto? Vamos a separarnos. No hay forma. Hay restricción. No se respeta. Nadie controla nada hasta que lo logran. Un tema desesperante en la República del Paraguay tiene otro caso Alexis Aveiro. Mario dijiste una palabra clave. Restricción. Este hombre ya contaba con antecedentes por violencia infamiliar, intrafamiliar. Lo denunciaron en diciembre del año pasado. Ya contaba con una orden judicial de alejamiento. Él no tenía que acercarse a la vivienda. Pero, atención, orden judicial que feneció el 12 de marzo. Es decir, todo estaba fríamente calculado. Ni bien se levantó la orden, eran aproximadamente las 22 horas del sábado cuando este señor de profesión guardia de seguridad llegaba hasta esa humilde vivienda ubicada en el barrio Aguazú, con compañía Aguazú de la ciudad de Itá, y comenzaba a discutir nuevamente con su ex pareja, ex concubina. Ya ofuscado, entre comillas, por usar un término, quiere de muerte a su propia hija de 14 años. Cae desplomada la habitación que está en la parte de atrás de la casa, y así la madre sale corriendo afuera con otras dos criaturas a pedir auxilio. Corría por esas oscuras calles del barrio Aguazú cuando fue alcanzada la mujer por el hombre, y éste le aplicó otras siete puñaladas, esta vez a su ex pareja. Todo bajo la atenta mirada de otros dos menores de edad que se salvaron de milagro. ¡Qué terrible! Ambas víctimas recibieron entre cinco a diez puñaladas cada una, por parte de la pareja de la mujer y madre de la niña, respectivamente. La mujer cae desplomada a unos 100 metros de la casa, en un patio baldío. Ambas fueron identificadas, evidentemente. Débora Eliana Barrios Vera, de 14 años, la menor víctima, y Wilma Vera Duarte, de 41 años. Anoche ya intervino la fiscalía. En algunos aspectos que mencionaban vecinos, como que no socializaban mucho estas personas. Aparentemente el hombre solía tomar, aparentemente durante sus episodios de borrachera, agredía a la mujer y a su propia hija. Esto en diciembre, esto ya de manera consecutiva. Hasta que finalmente ellas denuncian al hombre, se establece el mecanismo de protección. El hombre contaba con restricciones, como les decía, pero finalmente el 12 de marzo feneció, como les comenté recién, y fue y las atacó directamente. Estamos terminando un procedimiento que se basó justamente en verificar todos los elementos de prueba que se pueden colectar del lugar del hecho. Tenemos un aparente feminicidio, dos víctimas fatales de la agresión de una persona, y estamos haciendo el levantamiento del cuerpo de cada uno de ellos. ¿Cuál es el relato de cómo se produjo el hecho? La versión que tenemos es que se inició en la vivienda de la víctima una discusión en principio, donde aparentemente el señor, el sindicado, habría agredido a su concubina, y posterior a ello también había agredido a una hija biológica, aparentemente, de 14 años de edad. Y la concubina sale con dos menores más a la calle a pedir auxilio, cada uno de los vecinos pidiendo auxilio, y llegan hasta este lugar para lo mismo, y el sindicado, según el relato que tenemos y que estamos verificando, le siguió hasta este lugar y donde lo ultimó nuevamente con armas blancas. Los niños en realidad ya cuando se dio la persecución, aparentemente, quedaron por el camino, sí, una de las niñas iba ingresando un poco al lugar derecho también, hasta este último lugar, y sí, se dio aparentemente presencia del último. Aparentemente, y la verificación preliminar que tenemos, es que la menor de 14 años tendría aproximadamente 5 heridas, con el cortante, y bueno, la concubina tendría de 7 a un poco más. Tenemos una restricción por vía juzgado de paz. ¿Había convivencia, estaba viviendo en la casa, hoy llega de algún otro lugar? Según lo que nos relatan hasta ahora, es que él vino llegando el día de las fechas, porque precisamente esa restricción estaba acabando, entonces, son situaciones que vamos a ir cotejando y corroborando, pero esa es la versión que tenemos, sí. Bueno, terrible, Alexis, inexplicable. ¿Yo leí mal o había una orden de destrucción que justo había fenecido por tres meses y nomás le dieron? Sí, señor, el 12 de marzo. O sea que él esperó y... Aparentemente, él respetó la restricción, esperó el momento. ¡Qué barro! Y fue y la atacó. ¡Qué terrible! Y aparentemente, además, tenían la intención de eliminar a los otros dos menores, chiquitos aún ellos. Lo hizo todo con premeditaciones, ¿no? Era evidente. En poder del mismo, cuando fue detenido en una mochila, se encontró el puñal con que mató sangrientamente a su ex concubina y a su propia hija. Así de cruel realmente es la historia que nos llevó hasta ese barrio. Rápidamente fue detenido el hombre, completamente ensangrentado. La sangre de la mujer y de su hija era la que teñía todo su cuerpo. ¡Qué bárbaro! Terrible. Pero esto no es un hecho aislado, obviamente, Blanca. No, no. Lastimosamente se repite y se repite. Bueno, según el Observatorio de la Fiscalía, y rápidamente te voy a dar estas cifras, los casos de violencia contra la mujer lideran los casos de denuncias recibidas en el Ministerio Público por sobre robos, asaltos y demás, distintas formas. Imagínate que violencia contra la mujer entre el 2021 y el 2023, ¿sabes cuántos casos se presentaron? ¿Cuántos? 96.400 casos. ¡Qué locura! Y en lo que refiere a feminicidios, en total, sumándole ya este, del 2018 al 2024, en total sería 246 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Y solamente en lo que va del año, y sumándole a estas dos criaturas que sobrevivieron, quedan 52 huérfanos, porque hasta hace poco eran 5 las víctimas de feminicidios, y con estos dos chicos ya son 52 huérfanos. Terribles cifras, realmente elocuentes, lo cual habla la clara de que hay que hacer un trabajo inmenso en materia de enseñanza ya de la escuela, de reeducación, de cambio de algunos valores que están totalmente trastocados, aquello de la posesión de la persona, es mía y no va a ser de nadie más, sino es mía. Y también, ¿cómo no funcionan los sistemas de control para evitar esto? Hemos visto que muchas órdenes de restricciones nunca se han cumplido. Y otro dato que te doy, zona de las lesiones, generalmente, de los agresores, cabeza, cuello, pecho y espalda. Directo a matar. Directo a matar, o sea, se van decididos. Qué bárbaro, qué terrible objeto que hay que meter en el debate diario, nos gusta o no nos gusta, no hay gusto con asuntos y nada. Salud mental. Me gusta hablar hoy de otras cosas quizás, es Domingo de Ramos, pero es nuestra realidad, salud mental, la violencia intrínseca a una sociedad, una sociedad hiper machista todavía, donde apenas se logra algún avance en materia de legislación y ya saltan todos en contra, incluyendo muchos de nuestros legisladores. Bueno, esto que vemos acá es lo que explica por qué todavía falta muchísimo en materia de protección a las mujeres y a las familias en Paraguay. Y lastimosamente, con esto cierro el comentario, el peligro está en la casa. Más que afuera, más que en la calle, más que en el lugar de trabajo, en la casa es donde la mujer es finalmente, como en este caso, asesinada. Es terrible, después vamos a seguir hablando del tema, pero para ubicar el debate, nos gusta o no nos guste, un tema terrible, difícil y que en Paraguay está muy mal, Blanca. Y ojo que, lo alarmante en cuanto a las estadísticas que son publicadas por el Ministerio Público del Observatorio de Mujer, los chicos que quedan huérfanos también, Blanca. A una vez se quiso legislar eso. Con esto, ganamos 52. Sí, dos criaturas chiquitas. Atención a lo que decís, porque se quiso legislar y nuestros hombres y mujeres dijeron no. No sabemos todavía por qué, dijeron no, no sé, un gran gasto por lo visto va a ser 52 criaturas. Pero ¿qué haces con esas criaturas que ya no tienen más ningún amparo en el mundo? Y estos dos presidenciaron el hecho. Claro, el tratamiento que hay que hacer. Y quién se encarga de la contención, porque de repente a lo mejor puede ordenar el Ministerio Público, se le da un seguimiento a eso. Esa mamá, posiblemente mantenía a esa familia. No hay psicólogo, no existe. ¿Quién le va a dar comer mañana a ese chico? No, pero atendé bien lo que pasa ahora. Hay generalmente una réplica. Alguien que ha sufrido un cierto tipo de violencia, tiende a hacer una réplica. Y imagínate, en tres meses, ocho feminicidios, 52 chicos huérfanos. Vamos a seguir hablando del tema toda la semana. Obviamente no es lo ideal, pero es lo necesario. Y hablando de violencia, Rolando, tenemos otro caso bastante fuerte también. Exacto, en Santa Rosa de la Guaraú, departamento de San Pedro, lastimosamente terminó también en una tragedia. Esto se dio durante un encuentro de carrera de caballo en un club hípico. De acuerdo a testigos, hubo una discusión ahí entre la víctima y el victimario. Lastimosamente una persona falleció. Hablamos de Lulio Ramírez Rodríguez. Tenía 31 años. Él es un carnicero y recibió disparos de arma de fuego a la altura del cuello, posiblemente una 9 milímetros. El homicida, o presunto homicida, sería un hombre conocido como el, con el alias de Alex I. Juan Alberto Domínguez Paredes, hace 43 años, que reside ahí en la compañía Aguaraumí, también del departamento de San Pedro. El homicida de San Pedro es casi las 9.20, pero es más o menos 5 o 6 minutos, es más o menos de las 5 o 6 minutos. O sea, el homicida de San Pedro es un tipo, las 2 veces movimos el capucho, porque es nada. O sea, el homicida de San Pedro es un tipo, las armas ya pierde hoy eso ya pierde hoy eso pasó a la ley se le dice domínguez su apellido pero de hoy con el tipo de hermano conocido y conocido pero yo de justicia a los hermanos no la justicia hoy 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 ya puedan y ya está oliver parra en donde fue esto que vos contaste barrio caguazú y está una zona un poco rural muy parecida a áreas rurales si el detenido está la comisaría está ahí oliver parra oliver es así alexis como estás el saludo para mario para los compañeros para nuestros televidentes llegamos hasta la comisaría número 12 de la ciudad de itá porque justamente como bien lo mencionabas alexis aún se encuentra aquí detenido el supuesto autor de este hecho de feminicidio e infanticidio está aquí con nosotros el comisario principal wilfrido mesa que nos va a dar detalles acerca de esto de hecho tenemos algunas imágenes para compartir con ustedes a la par de esta entrevista donde observamos al detenido e incluso algunas palabras no hemos podido tener todavía con él pero queremos sí tener algunos detalles de parte del comisario comisario muy buenos días en este caso qué detalles tenemos sobre este hecho sí buenos días para usted para la audiencia y bueno anoche a las 22 30 horas aproximadamente intervenimos un episodio más que dramático donde presuntamente una persona de 57 años de edad último a su a su pareja y a su propia hija de 14 años de edad esta persona para cometer el el hecho utilizó un arma blanca un cuchillo de 38 centímetros aproximadamente gracias a la rápida intervención pudimos aprender a esta a este señor él está privado de su libertad está a disposición del ministerio público y yo creo que en breve va a ser llamado para su declaración en el en la sede del ministerio público ahora comisario este hombre no vivía con la mujer ni con los niños con los hijos que estaban en la en la vivienda entiendo que tenía una orden de alejamiento no él vivía en la casa pero el el año pasado salió una orden de exclusión y restricción para él de entonces él salió de la casa pero esa orden feneció el 12 de marzo de este año de este de este mes entonces él volvió a la casa y pero ya no era aceptado por la pareja entonces anoche surgió nuevamente una discusión entre ellos y bueno se ve que se empeoró dicha discusión y él tomó esta drástica determinación en acabar con la vía de ambas ahora comisario en este caso se tiene conocimiento de que la mujer al momento del ataque corrió fuera del domicilio a solicitar auxilio de los vecinos de las personas que estaban afuera efectivamente todo indica que que él hirió a ambas en en la casa de ellos ahora en ese lugar falleció la la adolescente de 14 años de edad mientras que la mamá corrió con dos hijos menores una de 10 años y otro de 7 años de edad tratando de refugiarse en la casa de una de un vecino pero él lo siguió y al costado de una de una casa del vecino era más o menos aproximadamente a 100 metros del de la casa de ellos logró darle alcance y ahí lo la último en este caso pudimos observar que el detenido tiene un corte en la cabeza estos productos de la pelea ya con la pareja o del momento de la detención aparentemente él fue fue herido por vecinos probablemente algunos vecinos le tiraron algún algún arma condundente eso está a determinar porque vamos a de hecho que se va a proseguir con las investigaciones en este caso se puede presumir de que en este caso el detenido estaba bajo los efectos de alcohol de algún tipo de estupefaciente al momento del hecho comisario no no todo indica que él estaba sobrio se habla bien con él no 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 se olió nada de alcohol por él e inclusive él manifestó cómo se inició el la discusión ahora y bueno eso se empeoró y y él tenía el el cuchillo en su poder y y bueno hirió mortalmente a a ambas menciona usted comisario que este hombre tenía esa orden de alejamiento que el 21 de marzo o en el mes de marzo se había integrado nuevamente a su domicilio entre el mes en entre esa fecha no hubo una denuncia previa de la mujer no recurrió hasta aquí hasta la comisaría para mencionar que ella no quería que este hombre estuviese en la vivienda no 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 se tiene una denuncia pero según él justamente anoche él lo lo dijo ahora que que iba a volver a denunciarle para que salga nuevamente de la casa entonces muy probable que eso le haya enfurecido a este a este señor y y bueno reaccionó de esta manera en cuanto a los menores nos decía una niña de 10 y un otro de 7 ellos se encuentran en con algún familiar ellos están en guarda en la casa de un vecino y seguramente el ministerio público el fiscal en este caso román de la unidad número uno está haciendo las gestiones con la gente de la codeni del de de la niñez entonces eso se va a ver o era como inclusive hoy a la mañana vinieron ya familiares de de la de la víctima en este caso de la señora los hermanos tres hermanos y ellos se trasladaron a la sede del ministerio público seguramente ellos van a querer retirarle al en este caso a los sobrinos gracias comisario bueno compañeros ahí tenemos el relato justamente del comisario acerca de este detenido y de todo lo que tuvo que pasar en este caso el día de ayer durante la noche con respecto a este terrible hecho acontecido aquí en la ciudad de de itá tremendo el relato que aportaba el comisario raúl le persiguió precisamente hasta darle muerte no le dejó ya de herirle podía dejarle verdad ahí sale se empecinó en terminar su alevoso acto la remato ahí está saliendo esto es grabación grabación nomás usted pensé que estaba pasando por detrás de raúl o sea esto da alevosía total raúl bien 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 es así mario justamente lo que también nos confirmaba el comisario al respecto de si él tenía o estaba bajo los efectos del alcohol estupefaciente nos decía que en principio no eso es lo que se determinaba y que eso también podría sumar a los efectos de la investigación que va a realizar desde luego el ministerio público entonces nosotros vamos a realizar el seguimiento de este caso también a ver qué otros datos podemos ir aportando ver también si eventualmente se puede conversar con él en algún momento bueno eso es lo que estamos realizando y vamos a ver si complementamos también la información mario bueno gracias gracias raúl excelente trabajo dos cositas cortitas al oliver le cambié a raúl le estoy nervioso porque sabe qué va a pasar con este señor blanca le van a dar la pena máxima que gracias a la modificación de la ley también va a llegar a 40 por ahí 30 30 40 años 40 y en 23 años pero con medida de seguridad y ahí no puede salir no es lo mismo que en el caso de teresita lichi que fue claro juzgado por la ley anterior y puede salir en 11 años por eso y te acordás ese que le pegó muy mal a su señor a su mujer frente al botánico en la estación de servicio claro a ese león con todas las medidas ya y adentro a pesar de que no la mató pero sí pero es tentativa es tentativa de homicidio lo mismo claro qué te quiero decir deja a una familia desolada unos hijos desprotegidos mata a su mujer y a su hija sangre de su sangre va a entrar va a tener la pena máxima y en dos años va a morir en una riña dentro de la cárcel para el asunto con el uniforme de la empresa primera guardia de seguridad el uniforme de la empresa estaba cuando él se fue decidido a matar se fue decidido a matar a toda su familia entregó su guardia se fue directo a lo más probable que le habrá estado torturando en el teléfono llamándole el usuario libre siguiéndole o sea la vida de una mujer perseguida por su despareja violenta generalmente es más es difícil bueno te liberamos oliver gracias gracias oliver excelente trabajo te indigna esto es muy duro cubrir esto pero es una realidad lacerante de nuestro país gracias oliver y retornamos a la información oliver para adelante por favor es así mario seguimos nosotros aquí en la ciudad de itá este es el domicilio donde se registraba la noche ayer este terrible hecho justamente en estos momentos están aquí justamente los intervinientes hablamos de la de los representantes del ministerio público la fiscalía zonal de itá en este caso hablamos de el doctor le digo el doctor eduardo román de la unidad número uno que están realizando parte de este procedimiento doctor en este caso están constatando la verificación de la existencia imágenes de circuito cerrado algún otro elemento que pueda servir a los efectos de esta investigación sí así mismo en realidad vinimos hoy con la luz del día ya estuvimos toda la noche y madrugada en esta zona y con la luz del día para ver y cotejar este verificar también justamente el tema de circuito cerrado que tenga pero como se puede observar hay poca vivienda y se puede observar desde este lugar como a a ciento cincuenta o ciento metros más o menos sería el lugar donde ella fue a pedir auxilio y no hay otro lugar donde se pueda realizar esta forma frente tenemos una casa pero no tiene circuito cerrado estábamos verificando eso y todo lo pertinente también ya con con la claridad del día y en este caso doctor también para constatar lo que nos decía asistente en la cama del comisario de la unidad de la comisaria número 12 este sujeto entonces en este caso ataca a su hija de 14 años aquí en la casa la mujer sale huyendo con sus otros dos hijos menores y finalmente termina atacándola aquí a unos 100 metros donde él queda y se entrega por decirlo de alguna manera si esa es la versión que tenemos vamos cotejando toda la que la que llegan a nosotros pero si es la que la que tenemos lo que probablemente haya ocurrido pero estamos cotejando esa situación él le habría agredido ya en este lugar a la madre la señora y ella herida sale llevando a sus dos hijos menores buscando auxilio probablemente porque hablamos un probable porque en la casa solamente estaban ellos no hay otras personas más no estaban entonces él habría quedado con la menor de 14 años donde la agrede ahí termina con la vida de ella y sale a buscar a la madre que salió al auxilio entonces le sigue la alcanza aquí a 200 metros más o menos al lado de la vivienda donde se pide auxilio y ahí es donde la última nuevamente en este caso tanto la menor como la madre tendrían casi las mismas heridas hablamos de estos casos en el frente en la parte de atrás también sí sí así mismo tienen la menor tiene aproximadamente según la verificación que se hizo el día de ayer o esta madrugada en realidad tendría como cinco heridas cortantes y la madre tendría entre siete ocho heridas es lo que se pudo cotejar vamos a hacer el día mañana la autopsia correspondiente para seguir verificando y cotejando todo esto doctor entendemos que los hermanos estaban ya aquí también hermanos de la víctima que algunos también iban saliendo recientemente de la de la casa ellos también llegaron para conocer parte del procedimiento es sí sí ya desde temprano estuvimos en comunicación cuando ellos en realidad resulta que hay dos menores que quedan huérfanos en este caso y buscamos a los familiares más cercanos en este caso los hermanos de la víctima y tíos de estos niños entonces estamos haciendo también ese auxilio vamos a hacer una contención en el ámbito psicológico para estas criaturas vamos a dar intervención claro también a la cohen y a la a la defensoría de menores para no dejar ninguna ninguna cuestión para hacer entonces hicimos eso esta mañana estos familiares cercanos retiran a estas criaturas y después se va a ir viendo cuál es el mejor lugar para ellos gracias doctor bueno compañeros estamos justamente como lo referíamos aquí en el lugar de los hechos y este es el trayecto que tuvo que recorrer esta mujer herida una vez que queda incluso su hija de 14 años en el domicilio huyendo como lo decía el fiscal como también lo confirmaba el comisario con sus dos hijos menores de 10 y 7 años respectivamente los domicilios que están observando ustedes aquí a continuación uno de ellos está en plena construcción el otro posiblemente no se encuentra habitado que era lo que refería también el fiscal y como podrán observar no hay vecinos cercanos a quien uno a quienes uno pueda recurrir en caso de emergencia como no fue este caso lo que hizo que la mujer tuviera que recorrer aproximadamente 100 o 200 metros queremos llegar hasta donde se encuentran aquellas personas que son en partes vecinos aquí de la zona y refería yo también acerca de la presencia de los hermanos de la víctima para tener alguna referencia también de parte de ellos mientras ya se va retirando en este caso la unidad fiscal para tener acerca de este caso detalles y conversar también con ellos nos decían incluso también que tienen algunas cuestiones que quieren comentar así que vamos a acercarnos hasta los vecinos primeramente y ver si aún siguen por ahí los hermanos de la víctima igual lo que se puede observar también en este lugar compañeros es la falta de alumbrado público lo que hace referir que en este caso la mujer tuvo que recorrer toda esta distancia en plena oscuridad así que terrible el caso acontecido aquí en la ciudad de Itá voy a acercarme un poco también aquí a los vecinos a ver si pueden conversar también con nosotros buenas, ¿qué tal señora? ¿usted es vecina acá del lugar? no, soy visita nomás, él es vecino vecino, ¿qué tal señora? ¿cómo le va? ¿ustedes llevaron a escuchar algún grito, alguna pelea? no, la verdad que nunca no se nos han visto en la escuela no se era la 11 de la noche que llegó el compadre no había sido muy, muy bien ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Escuché el versión allá donde está la... Bueno, ahí está parte del relato, compañeros, que hacían los vecinos, así que nosotros vamos a continuar por aquí porque en efecto están los hermanos de la víctima. Vamos a ver si podemos tener también alguna nota con ellos eventualmente. Bueno, bueno, Oliver, estamos ahí en el lugar de los hechos, lugar bastante despoblado, muy distanciado, las casas difícil, la gente ya se encierra también de noche y madrugada por seguridad, inclusive no se le puede indirgar nada a los vecinos porque en realidad este hombre fue ya con las ansias de matar y nada lo podía detener. Hasta que después sí salieron a ayudar cuando escucharon algo y pudieron parar por lo menos que siga esa masacre. No olvidemos que mató a su pareja y a su hija mayor de 14 años. Dos chicos se salvaron milagrosamente. Milagrosamente. Ocurrió en una compañía de Itá. Es la información más fuerte que tenemos este fin de semana. Y en el reloj con manecilla, ay, que reloj de cocina. En mi cocina, yo te veo. Sí, en la sala. Oye, Hernán, a ver. ¿Cómo se llama? Bueno. La ruedita para cambiar la hora, ¿cómo se llama? Algún nombre tenía. Qué difícil cuando alguien te traslada su duda. Sí. Mi suegra me hace siempre eso, ese actor con ojos verdes. ¿Cómo es que se llamaba esa cosa? Eso, que es el embolo, el chibimbolo, por favor. Bueno, ahí está el Maela. El Maela, bueno. Rápido, vamos a San Petersburgo porque hay alerta de bomba. Con todo lo que está pasando en Rusia. Miren cómo salía la gente. Hubo aparentemente un llamado anónimo. Mientras tanto, Vladimir Putin ya habla de 133 fallecidos. La voz oficial de Rusia, el Supremo, dice 133. Putin está decidido a matarlos a todos. Pero sigue lo que vos decías también ayer. La réplica. Cuidado, eh. Que hay varias otras células que hasta por reflejo dicen vamos a hacer esto mismo en otras ciudades. El 11 de septiembre fue una réplica de lo que se había dado anteriormente en los Estados Unidos. Correcto. Que hubo un primer intento. Sí, 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 sí. Entonces, así salía hoy la gente en San Petersburgo de un centro que... Imagínense, domingo, la gente elige ese día para salir. Hace frío todavía en varios lugares de Rusia y de Norteamérica. Recién un amigo, Víctor Franco de Queens, Nueva York, me mandó la temperatura primaveral de hoy 2 grados. 2 graditos en la ciudad de Nueva York. Bueno, Julio, tenemos más información. Exactamente, Mario. Ayer fue presentado Francisco Chiqui Arce en Guaraní. Va a debutar oficialmente el próximo domingo, domingo 31, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Ante el 2 de mayo va a relanzar su carrera como entrenador, considerando que en los últimos tiempos como que perdió cierto prestigio, principalmente después de la salida del Olympia. Siente de que llegamos y tenemos que ajustar y para el segundo torneo tenemos que iniciar a full y para eso necesitamos terminar este en gran forma. Eso estamos de acuerdo porque nosotros mismos y el club y para eso nos traen, para pensar en grande, para buscar campeonar, porque el currículum, el conocimiento del fútbol paraguayo, todo lo que hemos hecho hasta ahora habla un poco de eso y no nos vamos a esconder de esa situación. Situaciones que nosotros podamos ofrecer por la experiencia vivida, por el gusto, por el día a día, por la gestión, para que todo esté más acorde y podamos trabajar y brindarle a los jugadores todas las facilidades para que se sientan tranquilos dentro de la cancha. Bueno, me retaron, Mario, me dijeron, ¿por qué dijiste que perdió prestigio? Y perdió un poco de prestigio ahora. Vos sos siempre muy lapidario. Libertad ya es campeón, chiqui perdió prestigio. Voy a verte al mediodía para controlarte. ¿Y en C9N? Hoy al mediodía. ¿A la 12? ¿En C9N? A la 12. ¿En C9N? Ah, perfecto. Y ustedes también son tajantes, dijeron, ya no hay fútbol internacional. Claro que sí. ¿Hay? Claro, las chicas de la sub-17, de la albi-roja, en el sudamericano, están en punta, están jugando en Carpen. Y una de ellas está concentrada porque juegan mañana, nos están representando a Paraguay súper bien, Natalie Lescano. Una campeonísima la que dio lugar para esta victoria, la última victoria. Ante Chile. ¿Y está de cumple? Ante Chile. Mañana va a estar de cumple, pero está en la concentración, así que de parte de su mamá, Cintia Lescano, otra campeona, y de toda la familia saludos a Natalie. Y precisamente mañana juega Paraguay, 19.30 horas ante Colombia, inicia la fase final, tres cupos para el Mundial de la República Dominicana. Bueno, Rolando, ¿qué tal? ¿Nos vamos? Nos vamos, nos vemos el domingo. ¿El domingo recién? El domingo es Pascua. Bueno, Pascua acá. Pascua. Mi mamá, hazme Pascua. Bueno, Alexis, nos vamos. Mañana bien temprano. Bien temprano. Reporte matinal. A ver, ¿lo te puedo, Pascua? No, 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 no. Chao, 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 chao.